Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Como ven, ya me estoy alisando para tomar mi vuelo a Cali. Sale ahorita por la mañana, ya tengo impreso el pasabordo y voy a desplazarme al aeropuerto. Yo estoy en el aeropuerto de San Andrés y voy a la sala para tomar mi vuelo. Ya me estoy dirigiendo ahí para salir hacia la sala de espera, hay que pasar por un pasillo que es un almacén de varios, sobre todo de perfumes y de productos importados. Entonces ya me dirijo hacia la sala de espera de la puerta para entrar al avión. Cuando estoy en la sala de espera ya casi abordamos, aquí estoy haciendo la fila para abordar. Aquí ya estoy abordando. El aeropuerto está un poco lento a pesar de que se supone que debería ser rápido porque se está abordando de atrás para adelante, pero ya se está moviendo un poquito esta fila. Aquí ya está. Hola, aquí me pude ganar otra vez la ventanilla. A mí me gusta viajar viendo el paisaje a donde vaya. Ya siempre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estamos pasando ya por Panamá Se puede apreciar el canal Y Ciudad de Panamá Ahí podemos ver claritico, claritico el canal Y Ciudad de Panamá 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 Bueno, aquí ya me encuentro en el Uber Yendo para mi casa Para los que no sepan El aeropuerto de Cali no queda en Cali Queda en Palmira En la zona franca de Palma Seca Entonces son más o menos unos 35 minutos Bueno, acabo de llegar de San Andrés Estoy bastante cansado Un poco acalorado Muy fue bien Ya como vieron ustedes Ya retomaré otra vez La rutina de hacer Los videos de Linux Y los otros videos acerca de tecnología No se olviden compartir este video Darle like Y compartirlo si les gustó Yo soy EFOC Desclasificado Un enfoque diferente de la tecnología informática Chao